Como debe hacerse, previo a esta conferencia de prensa, tuve una reunión con la comunidad universitaria. En ella les expliqué lo que acabo de mencionar aquí. Les dije también que estaba todo seguro y garantizado desde el punto de vista de haber hecho el último pago de nómina, pero que a partir de este momento, lo mismo que les dije a ustedes, yo no puedo garantizar qué es lo que está pasando dentro del campus de la universidad, puesto que quienes están ahí adentro no son alguien que ni yo conozca ni reconozca, y al mismo tiempo están empoderarse de esto armados. Son gente armada, están armados dentro de la institución. Y eso que yo sepa pone en riesgo a cualquier persona. Y lo que le dije a toda la comunidad es que, por lo tanto, mi recomendación y lo que haremos es tener los cursos en línea a partir del día de mañana, y al mismo tiempo, pues que ellos tomaran su decisión.